Música Ayer estuvo por aquí en Miña Cata Pero ahora no ha venido Padrecito baila como cantimba Ahí estamos con el padrecito Música 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 Dice Rubio Alberto Polo, dice desde Colombia, me gusta como toca la batería, enfócalo y se llama ahí por ahí. No sé, sería, Mr. Fiquete ha venido. Ya viste los piquetes que se vienes.